Por favor, amigo, mire, esto está sumamente indignante. Mientras la doctora Claudia Sheinbaum está ya de lleno en la transición hacia la presidencia de la República, a meses ya de tomar posesión, pues vamos siendo reconocida por gobiernos de todo el mundo, siendo reconocida como una científica por su trayectoria, como una política de carrera, como una luchadora social. Mientras ayer, de hecho, tuvo una llamada con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pues hoy Shein Galvez sigue con sus payasadas. Alguien debería, de verdad, decirle a la oposición que esto no les va a funcionar muchísimo menos de lo que les funcionó la payasada absoluta y constante que representó a esta señora durante todas las campañas. Así de sencillo. Alguien debería deciros, oigan, a ver, dejémonos de tonterías. Si no nos funcionó Shein Galvez de ninguna forma durante las elecciones, si nos representó un fracaso absoluto por sus payasadas, pues ya deberíamos dejar de hacerle caso. Pero no, está haciendo una gira de medios aquí y allá y una gira en la que está intentando pues que se castigue al presidente López Obrador. Está exigiendo Sochil Galvez un castigo ejemplar y un regaño público para el presidente López Obrador. Lo que son las cosas, a la vez que está intentando impugnar la elección, que perdió por 30 puntos. Sí, por 30 puntos perdió la elección Sochil Galvez. No por uno, no por punto 56 como esta en la que supuestamente habría obtenido el gane el comandante Borolas Felipe Calderón. No, señoras y señores. 30 puntos. Más de 30 puntos. Lo ofrezco disculpas. Más de 30 puntos, además. Pues por eso pierde Sochil Galvez. Y bueno, pues ahora salió con que va a impugnar la elección y que exige un castigo ejemplar y un regaño público al presidente López Obrador. Miren lo que tuitea de la forma más infame esta señora. Dice, nunca más una elección con la intervención del presidente de la República y el crimen organizado. ¿De qué estás hablando, Sochil? ¿De qué estás hablando? ¿El crimen organizado? ¿Siguen con esa mamada? ¿De lo del crimen organizado? ¿Que no les funcionó? ¿Con lo que no pudieron compensar al pueblo? Pero bueno, dice. He presentado formalmente la impugnación al proceso electoral para que se investigue, y se sanciona a quienes violaron la ley. Muchos dentro de tu campaña, si no es que tú también, por la serie de bots y trolls que pagaron para esta difusión multimillonaria de los hashtags narcopresidente y narcocandidata, ¿no? Dice, pido castigo ejemplar y regaño público para López Obrador. Bueno, pues ahí está. Le digo esto al mismo tiempo que el PAN y el PRD, pues ya no que se había muerto el PRD, pero bueno, el PAN y el PRD supuestamente también presentaron una impugnación contra la elección presidencial por la supuesta intervención del presidente López Obrador, pero lo hacen, y el crimen organizado, como dice Xochitl, pero ya lo hacen sin el Partido Revolución Institucional, sin el PRI, ¿eh? Esta denuncia, este juicio de inconformidad fue presentado por Víctor Hugo Sondón del PAN y Ángel Ávila del PRD. ¿Quién diría, no? Que en algún momento estas dos agrupaciones que serán supuestamente como el agua y el aceite se fundirían en una... Pero el PRD ya fue enterrado el fin de semana pasada, sí. Qué chistositos, ¿no? Qué chistositos son estos señores. Xochitl con su bola de payasadas y, bueno, ahí anda. Decía, le pido el...